Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 13 de febrero de 2024 Date un poco de tregua y aprovecha hoy las oportunidades para divertirte. Si tienes ocasiones de conocer a gente nueva, aprovéchalas. La sensación de impotencia ante los problemas que te rodean, pero que no está en tu mano solucionar, puede conseguir que caigas en la apatía y todo te da igual. Hoy será uno de esos días en los que parece que tus metas personales se alejan de ti a cada paso que das, en vez de acercarse. No te desanimes, es solo una racha pasajera. Cada día tu horóscopo aquí.